yo creo que todos los que estamos acá o que hemos llegado a este vídeo lo hicimos buscando pues la misma información nos han dicho que podemos extraer el ácido hialurónico de la cáscara de huevo y pues hemos decidido hacerlo cierto lo voy a hacer quiero probarlo quiero saber si funciona quiero saber si mi tipo de piel permite esa forma de uso y si vale la pena hacerlo así o si vamos a seguir usando marcas conocidas que nos ofrezcan este tipo de productos a veces algunas cosas son mitos de internet otras cosas son muy reales y el objetivo de esto es que todos aprendamos un poquito y veamos que hasta qué punto podemos llegar con un mito de internet o qué tan viable es que nosotros mismos elaboremos algunos de los productos que podemos utilizar diariamente en nuestra casa entonces la invitación es a seguir viendo el vídeo y al final les contaré cómo me fue al final les voy a contar mi experiencia elaborando este producto y mi experiencia utilizando este producto si vale la pena si no vale la pena los invito a que me sigan bueno y entonces vamos a necesitar membranas de huevo que ya están secas alcohol al 90% un procesador de alimentos sí o lo que llamamos un picatodo y mucha pero mucha paciencia entonces lo primero que vamos a hacer es a tomar los huevitos esto lo hacemos durante bastantes días no esto no lo vamos a hacer solamente una vez entonces todas las veces que hacemos el desayuno sacamos los huevitos lo pasamos y vamos a retirar si vamos a retirar esta piel que está acá esta piel acá se ve bien y esta es la que vamos a ajuagar y vamos a ir guardando todos los días hasta que tengamos una cantidad considerable acá en mi caso ya tengo esta cantidad de cascaritas las cuales vamos a moler para extraer para sacar el polvito y extraer bueno y aquí lo que vamos a hacer es colocar las membranas de huevo dentro del procesador de alimentos y vamos a ponerlo a ponerlo a funcionar para poderlas picar o poderlas triturar del tamaño más pequeño posible que alcancemos con esta herramienta cuánto tiempo nos vamos a demorar eso pues depende de la cantidad yo coloque mucha y me demore bastante les sugiero hacerlo más poquito cuando ustedes lo realicen al final me quedó mucho y lo que tuve que hacer fue pasarlo por un colador para poder seleccionar las más pequeñitas y descartar esas que no se quisieron moler y quedaron ya muy grandes entonces aquí vamos a observar más adelante en el tarrito la cantidad que me quedó triturada del tamaño que yo quería como podrán ver utilice demasiada cantidad pero pues estamos aprendiendo verdad y acá está el que ya pasé por el colador y la cantidad que deseaba utilizar entonces acá procedí a aplicarle el alcohol y también un poquito de agua las cantidades se las dejé al comienzo y de esta forma ya nos queda lista nuestra preparación la cual debemos llevar a la nevera y dejar ahí aproximadamente unos 15 días hasta que el producto esté completamente listo para ser utilizado bueno y entonces esto era todo quiero que sepan que en contra siento que reseca un poquito la piel siento que es un poquito fuerte el olor pero en términos generales pues si funciona chéverísimo en mi caso mi piel es un poquito seca y no me sentí tan cómoda hay personas que se sienten maravillosas que les encanta si quieren saber pues una opinión como más detallada creo que va a ser un vídeo más en unos días que lo voy a continuar utilizando a ver cómo me siento y dependiendo de cómo me sienta pues les cuento a ustedes a ver si se animan o a ver si a ustedes les funciona de una forma mucho más chévere